La experiencia es que hace una historia. Mi experiencia se basa en la información que tuve con las cédulas de la registraduría en las votaciones pasadas para presidenciales. Fue muy agradable, fue rápida el tal trámite y me pareció fabuloso. Gobierno en línea me parece que debería promover todos los programas y toda la documentación estatal por internet.